Salute a todos donde quiera que se encuentren Salute a todos donde quiera que se encuentren Después de casi 14, 15 días viajando y recorriendo algo así como 13.000 kilómetros entre Montevideo, Colonia, Buenos Aires, Santa Rosa de Caramuchita, Jacanto de Caramuchita para hacer la transcumbres, el regreso a Montevideo y a las pocas horas estar saliendo rumbo a Lima para ir a Marcona al desierto a competir en el desafío del Cóndor y después volver via San Pablo a Montevideo Retomamos el contacto que hemos dejado un poco pendiente debido a que no había una muy buena conexión de Wi-Fi en esos lugares como para poder estar subiendo material de este tipo Han sido dos competencias, siete etapas en total Han sido más de 450 kilómetros recorridos con más de 7.000 metros de altitud acumulada y ha sido una experiencia formidable que en lo particular me ha enriquecido muchísimo desde todo punto de vista Todo este material de aquí a próximos días voy a empezar a subirlo y ya lo tendrán ya sea en el formato del video del día o como crónicas de viaje o como material en crudo que son distintos contenidos que hemos podido generar para que por este medio ustedes vayan viendo lo que no han podido ver de estas dos grandes competencias como es Transcumbres en Córdoba y como es la Fusion Radical Guasara en Marcona en Perú Desde aquí el agradecimiento a todos los que hicieron posible mi participación en ambas competencias hemos venido llenos, destruidos pero llenos y felices de haber pasado por esa dura experiencia que es estar en dos competencias tan duras en tan poco tiempo tan pegadas fue una experiencia dura pero necesaria muy necesaria para seguir acumulando el aprendizaje necesario rumbo a lo que se viene nada más, recuerden que hasta el último día del mes se pueden suscribir al canal y suscribiéndose al canal entre todos los suscriptos van a participar por un sorteo de un mallot de ciclistas sin fronteras y bueno, ya saben, como siempre le dan un dedito para arriba al video dejan sus comentarios acá abajo porque siempre son tan importantes y le dan a la campanita para que me servís cada vez que publicamos uno de los videos que no van a ver en televisión ya, de aquí a poco se vienen las crónicas de viaje que están buenísimas se los recomiendo y se vienen los en crudo que están durísimos hoy me río y se los recomiendo en ese momento la verdad es que la pasamos mal muy mal pero como todo siempre valió la pena que de contra cambio fuerte y y y y Gracias.